Este fin de semana finalizó el torneo de fútbol de la segunda categoría en la sub-17, teniendo como representante de la provincia de Los Lagos al club Teodoro Gómez de la Torre, alzándose con una victoria sobre el Deportivo Coca. Este compromiso se disputó en el estadio del Colegio Centenario el sábado 14 de diciembre desde las 12 horas. El conjunto rojiblanco tuvo que dar la vuelta al marcador porque inició perdiendo desde los 12 minutos. Luego vendría la reacción para empatar y finalmente ganar cómodamente con tantos de Josué Vallejos, David Klerke, Giovanni Chamorro, y hace durar su victoria de tres tantos a uno. Una vez finalizado el partido, los protagonistas manifestaron que tuvieron que sobrepasar muchas adversidades. No nos apoyaron desde los directivos, no hubo apoyo, pero con tal de completar el calendario hicimos todo lo posible por nosotros mismos, con unos duros equipos, tratamos de ser nosotros lo posible, pero no sé si los resultados, pero estuvimos con ganas, con Ñeque. Bueno, la única que nos faltó fue la motivación de parte de los dirigentes, la colaboración de algunos docentes también del plantel y la falta de constancia en los entrenamientos. Un año muy bueno, hemos sacado muchos resultados importantes, como también hemos tenido un poco de derrotas, pero lo importante es que hemos sabido triunfar y obtener el triunfo, y más que todo ser un grupo, una familia unida, siempre. Aquí en el fútbol once, dando todo lo mejor de cada uno de nosotros, supimos aprovechar y supimos sacar el resultado. El entrenador también se hizo eco del reclamo de los deportistas. Lamentablemente en la segunda fase se dieron muchas circunstancias para no pelear el campeonato, como el no entrenar, toda la segunda fase no entrenamos, solo cumplimos los partidos. ¿A qué se dio eso? Lamentablemente no tenemos el apoyo de ni siquiera nuestra propia institución y tampoco de los dirigentes, los mismos profesores, diciendo que llegan cinco o diez minutos atrasados, no les dejaban ingresar a clases, no les recibían las tareas, tuve muchas discusiones con dos profesores, no les querían tomar pruebas. Entonces, se tuvo una reunión con los muchachos amenazados de que, más importante es el estudio, en realidad es más importante el estudio, pero la facilidad por la institución que están representando, tenían que haber dado esa facilidad para poder entrenar y representar de la mejor manera. Pero no fue así, entonces, esperemos que este tipo de cosas en la dirigencia tomen, piensen, analicen y para el próximo año puedan analizar todos los pros y los contras que se dio para estos resultados. Pero bueno, a pesar de todo eso, satisfecho porque estamos dentro de los doce mejores del país, quien sabe con esta ganancia de hoy dentro de los diez primeros. Tres jugadores quedarán de base en la categoría sub-17, el resto aspira a llegar al profesionalismo. Para nosotros saber lo que se viene en el futuro, el otro año, ver cuáles posibilidades tenemos, si es un equipo exterior o viendo qué se pasa el otro año con el club. Bueno, pues yo aspiraría a un fútbol profesional, no, siguiera en lo que es lo barrial y también aquí dando, mientras pueda, dar victorias a mi colegio. Pues los próximos días, bueno, va a acabar con broche de oro el año y pues ver el otro año que nos tiene preparado Dios y ver si es que podemos obtener nuestros objetivos, como es jugar en otro equipo en fútbol profesional, sea en otra parte de la ciudad. Mi futuro sería jugar profesional con algún equipo, también quisiera ir a otro país a jugar para... No, mi sueño es jugar con el Milan, mi sueño de eso, jugar con el Milan y ser futbolista profesional. Por su parte, el técnico del conjunto teodorista felicitó a sus jugadores al tiempo de desearles mucha suerte en el fútbol profesional. Esperar de que sigan en el fútbol, que ojalá Dios mediante con los muchachos que terminaron, lleguen a ser futbolistas profesionales, tengan esa oportunidad, la aprovechen, las condiciones la tienen y qué mejor si algún equipo los lleva, que les ha admirado, tienen muchas las opciones de irse a probar, esperemos de que por ahí alguno la tiene, como fue el muchacho allá, la que se encuentra en el Independiente. Esperemos que así salgan bastantes jugadores del Teodoro, que ese es el objetivo de nuestra institución. El club Teodoro Gómez de la Torre, al cierre de su intervención, sumó cinco puntos en el sexto ángulo al final, producto de una victoria y dos empates. Con imágenes de Diego Martínez, Hugo Bonilla, Travesía Deportiva.